Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero a vos. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos. Recíbeme en tus brazos. Necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme. Conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo. Despasa mi alma. Yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial. Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Intenciones para la misa de este día, sábado 24 de junio. Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. En acción de gracias al Santísimo Sacramento por la recuperación física de Gloria Mateos. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de María Efigenia Parra Parra. Oramos por la salud de todos los enfermos. Encomendamos en esta Santa Eucaristía la salud de su Santidad el Papa Francisco. Gregoria Josefina López de Mendoza Freddy Pernilla Rosa de Fermo José Gregorio Díaz Obando Ana Gloria Uzcategui de Vivas Presbítero Víctor Manuel Angulo Presbítero Argenis Zambrano María José Chacon Rivas Ivón Janet Rodríguez Luis Mayit Pérez Mario Alfonso Quintero Grisel Andrea López Uzcategui Juan Pablo Y Antonio Villavicencio Oramos por la salud corporal y espiritual De Bernardo Araujo Mateos Encomendamos en nuestras oraciones el eterno descanso De los hermanos que han partido a la eternidad En su quinto día de novenario Rosa María de Canelón y Alí Hazón José Ramón Cepeda Méndez al recordar Veinte años de su partida a la eternidad Héctor Alcalá Un año y once meses Julio César Picón Luis Ramón Escalante José Argenis Hernández Guillén Y María de la Trinidad Nieto de Zambrano Suplicamos por las benditas almas del purgatorio Y oramos por todos los educadores Celebramos hoy la solemnidad del nacimiento de San Juan Hijo de Zacarías e Isabel Santificado desde el seno materno Su personalidad no nos es desconocida En diversas ocasiones escuchamos su mensaje Juan El profeta más grande nacido de mujer Que el silencio del desierto Escucha y medita la palabra de Dios Y la proclama a orillas del Jordán Exhortando a todos a la penitencia Juan El bautista Su bautismo en agua, como él decía Preparaba a los discípulos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo Juan El precursor del Señor Su misión tuvo un fin Mostrar con el dedo a Jesús El que tenía que venir La figura de Juan Vestida con piel de camello No ha perdido actualidad Ni tampoco ha perdido vigor su mensaje Despierta si estás dormido Mi Juan Despierta si estás dormido Despierta si estás dormido De este sueño tan profundo Allá en la puerta del cielo Allá en la puerta del cielo Todos están celebrando Porque mi San Juan Bautista Del sueño va despertando a Juan En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Sean bienvenidos a esta celebración En la que nos encontramos como familia grande del Señor Para celebrar la natividad de San Juan Bautista Yo cada vez que celebro esta festividad Pienso inmediatamente en Navidad Porque es el recuerdo de que dentro de seis meses Estaremos en Nochebuena Vamos a pedirle al Señor pues Que Juan Que viene para preparar el camino del Señor Aliente nuestras vidas Para también nosotros Preparar el camino del Señor En medio de los desiertos existenciales En los que vivimos Hoy celebramos su nacimiento Y se convierte en una oportunidad hermosa Para ver la acción de Dios En medio de todos nosotros Nos alegramos Con María Efigenia y María Alejandra En el día de sus cumpleaños Pedimos al buen Dios Que le regale la alegría De seguir siendo testigos de fe Y de esperanza Nos ponemos en las barras del Señor Justamente para celebrar a Juan Que es un modelo de penitencia Y de invitación clara A la conversión de nuestros corazones Por eso en silencio Pedimos perdón por nuestros pecados A ti A que Juan proclamó El Cordero de Dios Que quite el pecado del mundo Te invocamos Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad A ti A que Juan proclamó El Cordero de Dios Que quite el pecado del mundo Te invocamos Cristo 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 Ten piedad Cristo 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 Ten piedad A ti A que Juan proclamó El Cordero de Dios Que quite el pecado del mundo Te invocamos Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Unidos a los ángeles Cantamos juntos La gloria del Señor Gloria Gloria A Dios en el cielo Gloria En la tierra En la tierra paz En la tierra paz Pasan los hombres Que ama el Señor Te alabamos Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Te damos Gracia Por tu gloria Inmensa Señor 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 Unigénito Jesucristo Señor Dios Cordero De Dios Hijo del Padre Tú que quitas del mundo El pecado del hombre Ten piedad, Señor, piedad de nosotros, tú que quitas del mundo el pecado del hombre, acoge, acoge nuestras súplicas. Tú que estás en el cielo, a la fiesta del Padre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros, porque tú solo el santo, tú solo el Señor, tú solo el Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Santo, la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo. Santo, la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista, para que preparase a Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto, conceda a tu familia el don de la alegría espiritual, y dirige la voluntad de tus hijos por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha punteaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel, te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines, los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú me conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos. Hermanos, Dios le dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios Te oramos, Señor El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Por aquellos días, le llegó Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días, fueron a circuncidar al niño, y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre os opuso diciéndoles, No, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces, le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿Qué va a ser de este niño? Eso lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba formando físicamente, y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día hermoso para contemplar no solo el nacimiento de Juan, sino cómo el Señor hace que en lo ordinario de nuestras vidas podamos ver la grandeza del Señor. Y eso es definitivamente un mensaje fascinante para todos nosotros, que estamos acostumbrados a ver las cosas solo como la inmediatez del producto realizado con mi esfuerzo, y no le dejamos tiempo al Señor. Y digo esto porque parece que, visto desde fuera, toda la vida de Juan, toda su vida, es una muestra de la intervención de Dios. Vamos a pedir al Señor entonces que nos ilumine, para que recordando su palabra podamos comprender el mensaje de salvación que Él nos regala. Debo empezar recordando que estamos hablando del nacimiento de San Juan Bautista, no su martirio. Estamos hablando de cómo toda la historia se confabuló para que estuviésemos al precursor. Todo empezó, y lo sabemos, con Zacarías, una pareja adulta que no podía tener hijos y que en medio de la vergüenza y la humillación que significaba esto en esa sociedad, confiaban en el Señor. Clamaban y esperaban en Él. Aparentemente sin encontrar respuesta. Como nos pasa muchas veces a nosotros, que le damos la mirada al cielo y pareciera que Dios no nos está escuchando. Pero sí nos está escuchando. Y la prueba fue cuando el ángel se le aparece a Zacarías y le hace saber que va a ser padre. Y la respuesta de Él, en incredulidad, Él no podía creer. Pero miren, a mí me llamó mucho la atención. Yo anoche pensaba en esto y decía, Él no podía creer lo que tanto había suplicado. ¿No será que a nosotros nos pasa lo mismo en nuestra vida diaria? Que le pedimos al Señor que nos dé la mano, que nos acompañe, que nos apoye. Y cuando el Señor interviene, nosotros mismos no lo creemos. Ahí tenemos un trabajo hermoso que revisar. Y bueno, el Señor lo dejó mudo para que fuera un testimonio de la grandeza de Dios. Y entonces yo mismo anoche me interpelaba y decía, le da el regalo y lo deja mudo para que sea un testimonio. ¡Qué maravilla! Y entonces veo que a veces nuestras propias dificultades, nuestras propias inquietudes, pueden ser una solicitud amorosa del Padre, invitándonos a ser sus testigos. Pero nuestra soberbia no nos deja ver todo lo que el Señor hace en medio de nosotros. Y nació. Y nació acompañado nada más y nada menos que por la mamá de Jesús, por María, la buena madre. Cuando presenciamos el nacimiento de Juan, nosotros debemos entender cómo para Dios nada es imposible. Tal cual se lo dijo el arcángel a María. Una prueba evidente de que para Dios nada es imposible. Y como un detalle, recuerden que cuando el ángel habla con María, ya le avisa que su prima está en el sexto mes. ¿Y por qué digo que esto es un detalle hermoso? Porque alguno pudiese pensar, sin reflexionar sobre la lectura, que Juan era como una prueba para María. Y no. Juan ya era un hecho cierto en la historia de la humanidad. Ya Isabel tenía seis meses. Pero ante la incertidumbre de María de cómo iba a ser posible, el testimonio es Juan. Entonces vean cómo antes de nacer, Juan ya es un testimonio. Que a mí eso me llama poderosamente la atención. Y luego, cuando vemos la visita de María a su primo Isabel, Juan es nuevamente un testimonio. Porque el niño del vientre de su mamá reconoce a Jesús en el vientre de María. Inmediatamente Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Por eso es que podemos permitirnos escuchar en los labios de Isabel quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor y lo ratifica el texto bíblico. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó alegría en su vientre. Isabel quedó también llena del Espíritu Santo. Y eso le permitió comprender que María, que todavía no tenía ni barriguita, tenía allí al Salvador. ¿Quién fue el testigo? Juan, nuevamente. Entonces Juan, desde su historia misma, es un camino de testimonio. Es un camino de testimonio que lo vamos a ver al final marcado por su muerte. De la manera más increíble, muere. Pero él sigue siendo el testigo. El testigo fiel. Y eso es para nosotros una invitación. Luego vamos a la presentación. Obviamente Zacarías tenía que ser su nombre. Era el hijo único de Zacarías. Tenía que llamarse Zacarías. Antes no acostumbraban como nosotros, pues, poner el nombre del medicamento que habíamos consumido. Antes el nombre era el del papá o el del abuelo. Yo me llamo Leonardo porque mi bisabuela era Leonarda. O sea, era de alguna manera un homenaje a la abuela. Algunos tuvieron menos suerte que yo. Yo agradezco a Dios que mamá no me puso el nombre de mi abuelito. Mi abuelo se llamaba Telésforo. Pero este, que es un santo bien interesante, después que lo leí, esta realidad de que el nombre del papá tenía que ser marcado era una realidad absoluta. Zacarías está mudo. Y la que habla es la mamá. No tenía sentido que la mamá cambiara el nombre. Y yo jocosamente digo que más de uno pensaría ¡Ah, claro! Este no es Zacarías, era el tal Juan ese, porque con razón se lo perdiaba tan tarde. Porque como somos tan buenos para inventar, para cuestionar y para desafiar. Y bueno, eso soy yo de chismoso. Pero inmediatamente le preguntará Zacarías. Y agarró una tablilla. A mí el detalle de la tablilla me fascina porque nos explica muchas cosas. Y escribió, Juan es su nombre. Cumplió la razón de su mudez para dar testimonio. Y entonces el nombre de Juan ahora es el testimonio. Y Zacarías volvió a hablar. Y todos decían que grandes cosas habrían de ser de ese niño. Pues ese niño que nació es el niño que entendió que él no era la luz, que era el testigo de la luz. Fue el niño que comprendió que su tarea no era ser el Mesías. Era preparar el camino. Fue ese niño que vivió y creció para luego retirarse al desierto a hacer ayuno y penitencia. Juan tuvo que ser flaquito. Se alimentaba de griños y bien silvestre. Vive la penitencia, vive la austeridad, reconoce la necesidad de una conversión y llama a los que lo oían al bautismo. Miren que hermoso entender que su tarea era preparar el camino. Nosotros que queremos ser la coronación final del camino, hoy celebramos a uno que entendió que él solo preparaba el camino del Señor. Entonces la primera lectura era fascinante. Porque la primera lectura que es del profeta Isaías nos hace ver cómo es la vida de un profeta. Y donarla de una manera bellísima hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljado y me dijo tú eres mi siervo en ti manifestaré mi gloria. Esa fue la canción de Juan como profeta. Juan se convierte en la fuerza, en la voz, en la presencia. Y a mí cuando leo la frase una voz grita en el desierto preparad el camino del Señor, no me quedo en el preparar, me quedo en una voz. Y recuerden que la voz es la palabra y la palabra es Dios. Entonces me parece hermosísimo que podamos ver en Juan esa voz como ese autoparlante que proyecta la voz de Dios entre todos nosotros para que seamos capaces de escucharlo. Y el Salmo decía te doy gracias Señor porque me has formado portentosamente. Y entonces en este tiempo de quereres y desquereres en este tiempo en que vivimos en que no nos aceptamos no me gusta lo que soy no me gusta lo que tengo todo parece que hay que cambiarlo en este momento de consumismo y locura y aún en medio de todas las severas crisis que vive la humanidad seguimos siendo cada vez más consumistas entonces me parece hermoso que hoy saquemos un tiempo para pensar agradecer y bendecir al Señor por como nos ha formado y por lo que ha hecho en nosotros. Yo quisiera que esta fiesta de San Juan esta solemnidad sirva para que nosotros también reconozcamos toda la bondad que el Señor ha tenido con nosotros. entonces mírate y ve busca como el Señor te formó a ti maravillosamente como el Señor hizo grandes cosas en ti y a veces tu soberbo y tu orgullo no dejan ver todo lo que el Señor maravillosamente está formando en medio de nosotros y bueno para concluir recordar lo que dice el libro de los hechos de los apóstoles el mensaje de salvación es este ustedes deciden si lo aceptan o no somos testigos del Señor o corrijo deberíamos ser testigos del Señor pero los invito a que hoy al mirar la iglesia figura de San Juan Bautista seamos capaces también nosotros de descubrir el amor de Dios que nos llama a ser también sus testigos vamos a ver si podemos llegar a ser la voz que también grita en el desierto preguntémonos si tú y yo podemos ir por el mundo siendo testimonio de esa luz y reconociendo que no soy yo que es Cristo ojalá y como San Juan nosotros podamos ir desapareciendo para que se vea Cristo y brille y Juan de este niño Juan de este pobre Juan que va desapareciendo y que que vida tan gris porque estaba en el desierto es el mismo del que Jesús dijo que no había hijo nacido de mujer más grande que él así que entendamos de una vez por todas que el mensaje de nuestra salvación habla de humildad de entrega de servicio que el que quiera ser grande tiene que ser humilde que el que quiera ser el primero tiene que ser el último entonces nuestra tarea va por allí y ojalá se pudiera decir de nosotros lo que se dice de Juan el niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y nos ratifica que vivió en el desierto hasta que salió a ser el bautismo de conversión el mismo que reconoció que no podía desatar las sandalias del Salvador y el mismo que nos dice ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo señalando a Jesús y eso es bellísimo porque por eso es que Juan siempre tiene el dedo señalando y por eso es que la tradición popular dice que algo muy difícil va a pasar cuando San Juan agache el dedo porque la función de Juan es indicar cuál es el Cordero del Señor pues que nosotros podamos reconocerlo que nosotros podamos buscarlo y entendamos que el bautismo de Juan era un bautismo de conversión pero que detrás de eso estaban presentando al Salvador del mundo que todos podamos caminar en función de esta verdad y ser testigos de este amor que así sea Amén Profesamos juntos nuestra fe Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén en esta solemnidad del nacimiento de San Juan oremos al Señor nuestro Dios por la Iglesia que ha recibido como San Juan la misión de anunciar a Cristo para que su testimonio sea llamada a la conversión roguemos al Señor te lo pedimos Señor por el pueblo judío para que llegue a reconocer en Jesús de Nazaret al Mesías anunciado por San Juan el mayor de sus profetas roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los que buscan con sincero corazón para que encuentren el camino de la salvación roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nosotros que nos alegramos con el nacimiento del precursor de Cristo para que seamos el pueblo bien dispuesto para recibir el Evangelio roguemos al Señor te lo pedimos Señor oramos por María Efigenia y María Alejandra hoy en el día de sus cumpleaños para que el testimonio de vida de San Juan los ayude a crecer y a vivir esforzándose por ser testimonio de amor roguemos al Señor te lo pedimos Señor por la salud de todos los que están enfermos suplicamos por el Papa Francisco por Gregoria Josefina Freddy Rosa José Gregorio Ana Clori Padre Víctor Padre Argeri María José Ivonne Yanet Luis Mario Grisel Andrea Juan Pablo y Antonio para que junto a todos los enfermos reciban salud corporal y espiritual roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los que hacen vida en la parroquia San Juan Bautista de Villa por los que hacen vida en la parroquia San Juan Bautista de San Juan y por todos los que son sinceros devotos de San Juan para que puedan hoy celebrar su nacimiento con alegría roguemos al Señor te lo pedimos Señor en el silencio de su corazón cada uno de ustedes presente su propia intención o necesidad roguemos al Señor te lo pedimos Señor Escucha Señor nuestras súplicas que San Juan el mayor de los nacidos de mujer te recomienda por Jesucristo nuestro Señor Amén tu pueblo se acerca al altar presenta los dones el vino y el pan se convertirán en nuestro manjar aliento en la espera pan pan de eternidad ven Señor no tardes más nos reunimos en tu mesa presente en el pan y el vino tu cuerpo todo estará tu pueblo la fuerza la fuerza se nos renueva viviendo este memorial tu pueblo Señor se acerca al altar presenta los dones el vino el vino y el pan se convertirán en nuestro manjar aliento en la espera pan de eternidad ven Señor ven en el seno de la Virgen tu verbo te hiciste niño y hoy te nos haces pan tu pueblo Señor se acerca al altar presenta los dones el vino y el pan se convertirán en nuestro manjar aliento en la espera pan de eternidad oras hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Señor este sacrificio que vamos a ofrecerte para celebrar el nacimiento de San Juan Bautista quien anunció la venida de nuestro Salvador y señaló su presencia entre los hombres por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor ya que en la persona de su precursor Juan el Bautista podemos alabar tu magnificencia que lo distinguió con particular honor entre todos los hombres él fue en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltó de gozo por la visita del Salvador sólo a él fue dado entre todos los profetas presentar al Cordero Redentor del Mundo Bautizó con el agua que habría de quedar santificada al mismo autor del bautismo por quien mereció dar el testimonio supremo de su sangre por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor el nombre del Señor Justine ock en el cielo Jews saná donc en el cielo jos a anar últimas años en el cielo Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena Toma este cali glorioso en sus santas y venerables manos Dando gracias te bendijo Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Aclamen el misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan Y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Por eso Padre, nosotros tus siervos Y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo Tu Hijo, nuestro Señor De su santa resurrección del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión a los cielos Te ofrecemos Dios de gloria y majestad De los mismos bienes que nos has dado El sacrificio puro, inmaculado y santo Pan de vida eterna Y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad esta ofrenda Y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe Y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda sea llevada a tu presencia Hasta el altar del cielo Por manos de tu ángel Para que cuando recibimos El cuerpo y la sangre de tu Hijo Al participar aquí de este altar Seamos colmados de gracia y bendición Acuerde también Señor de tus hijos Rosa María, Ali, José Ramón, Héctor, Julio César Luis Ramón, José Argenis y María de la Trinidad Que encomendamos en esta Eucaristía Ellos que nos han perseguido con el signo de la fe Y duermen ya el sueño de la paz A ellos Señor Y a cuantos descansan en Cristo Concedles el lugar del consuelo De la luz y de la paz Y a nosotros Pecadores y hermos tuyos Que confiamos en tu infinita misericordia Admítanos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro Felicidad y Perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia Y de todos los santos Y acéptanos en su compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues creando todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Aleluya Amén Amén Aleluya Amén 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 Como una sola familia del Señor Sabiendo que el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Y con la plenitud del Espíritu Santo Decimos juntos Con fe y esperanza La oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todo nos vale Señor Y concédanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les tengo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hijos de Dios Comprometidos a reconocer a Jesús Como el verdadero Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Intercambiamos Un gesto De comunión Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quites el pecado del mundo Danos a paz Danos a paz Danos a paz Danos a paz Queridos hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo, Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón quédate conmigo te abrazo y me uno del todo a ti no permitas que jamás me separe de ti Eterno Padre yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en remisión de mis pecados en ayuda de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia Amén para los ¡Suscríbete al canal! 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 Con el Presbítero Leonardo Arcángel Angulo ¿Qué detalles, Señor? Has tenido conmigo Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste Que Tú eras mi amigo Después de haber escuchado La palabra de Dios Y haber comulgado espiritualmente Vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día Que Dios y la Virgen guíen tu camino Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón Señor